La audiencia controla la acusación en el expediente 129, guión de 2016. Dirige la audiencia el señor juez Leo Adán Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Ha sido convocada a esta audiencia para atender el pedido o la solicitud planteada por la defensa técnica del investigado del señor Luis José Navaguiber. Solicita autorización para su desplazamiento entre la ciudad de Lima y el distrito de Asia. Por los motivos que en ella se indica. Antes de ingresar a la discusión del mismo, vamos a solicitar al señor fiscal registrar sus datos. Buenos días. Señor fiscal, ¿está presente? Representante del Ministerio Público, señorita especialista de audiencia. ¿Está presente el Ministerio Público? No, doctor. Estaba tratando de comunicarme con el Ministerio Público sin mayor éxito. ¿Desde qué hora se ha intentado comunicar? Cinco minutos antes de la ciencia, doctor. Genial. Informe si el Ministerio Público ha sido válidamente notificado para la presente audiencia. Mientras tanto, después de la técnica del investigado, acredito sus datos. Buenas tardes. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. En defensa del ciudadano Luis José Navaguiber, el abogado Renzo Renato Córdoba Torres, con registro del Colegio de Abogados de Lima 87373, casilla electrónica 59245, teléfono celular 957303-150, y correo electrónico notificaciones arroba estudioportugalsanchez.pe. Muchas gracias. Su patrocinado, buenos días, señor. ¿Sus datos? Activa su audio. Señor magistrado, muy buenos días. Tengo a usted. Mi nombre es Luis José Navaguiber, mi DDI 09178652. Muy bien. Mary Felicita Guamán Altamirano. Buenos días. ¿Quién es usted? Al parecer, representante del Ministerio Público. Señorita y especialista de audiencia, ¿quién es esta persona? Mary Felicita Guamán Altamirano. Doctor, sí, previo al inicio de la sesión, se lo ha estado consultando para que se pueda acreditar, pero no ha activado su audio. Según los registros que tenemos, aparece como parte del Ministerio Público, ¿no? Sí, doctor. Doctor, interrupción. La doctora Guamán es una de las fiscales a cargo del presente caso. Sí, doctor, interrupción. Sí, señorita y especialista de audiencia, si está bien notificado el Ministerio Público. Sí, doctor, el Ministerio Público ha sido correctamente notificado a su casilla electrónica 89965 con el auto de situación audiencia. Muy bien, entonces, ha informado usted desde 5 minutos antes de las 10, estuvo intentando comunicar sin éxito, ¿verdad? Sí, estuve llamando a un número telefónico, pero como informa la defensa estaba conectada a la doctora. Ay, creo que ya he prendido la cámara. Buenos días. Señorita, ¿cuál es el motivo de su problema de conexión a esta audiencia? Estamos esperando, doctora. Muy buenos días, señor Pued, muy buenos días a todos los presentes. Sí, señor magistrado, he tenido problemas, si bien es cierto, hemos estado desde muy temprano conectados, sin embargo, el audio y el video estaba fallando. Entonces, es por eso que hemos recurrido a un personal de soporte técnico y nos hemos estado también tratando de comunicar con el juzgado para poder comunicar estas deficiencias. Sí, doctora, inmediato acrédito su dato, vamos a continuar. Sí, muy buenos días a todos los presentes, muy buenos días, señor juez. Mi nombre es Meryl Felicita Huamán Altamirano, fiscal adjunta provincial, con domicilio procesal en Girón, Santa Rosa, 260, sexto piso, cercado de Lima, y con los demás datos que ya obran en el incidente. Bien, doctora, se declara instalada la audiencia. En aplicación del artículo 8 del Código Constitucional Penal, de inmediato vamos a conocer la palabra al solicitante a través de su abogado para que pase su sustento. Debido a que el Ministerio Público, a través de su escrito, presentado con antelación, ha indicado que se opondrá. ¿Verdad, señorita fiscal, se va a oponer o ha variado de posición? Señor magistrado del Ministerio Público, se va a oponer el requerimiento solicitado por la defensa del procesado Navallito. Ya, muy bien. Entonces, vamos a someter a debate el referido pedido. Señor fiscal, perdón, señor abogado del investigado, únicamente la solicitud es de permiso de viaje entre la ciudad de Lima y Asia todas las semanas, desde el día miércoles hasta el día domingo, ¿verdad? Nuestra solicitud es para que se realice desde el 15 de diciembre hasta el 31 de enero, especificando los días, sería para poder salir de Lima los miércoles y retornar los lunes, todas las semanas. Ya, muy bien. Doctor, cinco minutos, adelante. Señor magistrado, muchas gracias. Sin embargo, antes de poder hacer uso del tiempo que me ha dispuesto, le quisiera plantear una cuestión previa. Estamos observando de que se encuentran enlazados a la siguiente audiencia, Justicia TV. Entendemos de que están transmitiendo la realización de esta audiencia, sin embargo, al amparo del artículo 357 del Código Procesal Penal, le solicitaría, le solicito que la realización de esta audiencia se haga de manera privada. Permítame fundamentarle brevemente por qué. Las razones estrictamente médicas por las cuales estamos solicitando el desplazamiento de mi patrocinado, es información en relación a su privacidad, a su intimidad. Es decir, hay información de índole sensible que vamos a brindarle brevemente en esta intervención que van a afectar su vida privada. Es por ello de que a efectos de poder garantizar su derecho a la intimidad, le solicito que se retire a la conexión de Justicia TV para que esta audiencia no sea pública, sino que se mantenga únicamente privada entre los presentes. Por motivo de salud, ¿qué más dijo, Top? Intimidad, dijo, ¿no? Las razones médicas por motivos de salud son de índole personal y sensible. En base a su derecho a la intimidad, solicitaría de que no se transmita esta audiencia. Ya, muy bien. Bueno, usted señaló la base legal 357, ¿no? ¿Cuándo los literarios? Estoy utilizando el 357 de manera supletora, supletoria porque es la norma de audiencia en juicio oral, no hay una norma específica para audiencias en general, utilizo el 357 numeral 1 de manera supletoria, en el extremo de que se afecte directamente el pudor y la vida privada. La vida privada. Muy bien. ¿Alguna opinión, señorita Ficaldo, al respecto? Señor magistrado, con las disculpas del caso, hemos perdido conexión. Me estoy volviendo a recién retomar la audiencia del celular, porque nuevamente el equipo tecnológico ha estado funcionando. No había logrado escuchar los alegatos expuestos por la defensa, solamente logré escuchar hasta que solicitaba que la audiencia se haga de manera privada. Bien, se le va a informar a la señorita Fiscal. Doctora, ¿está garantizada la permanencia de su conexión o vamos a continuar con estos problemas de desconexión? Sí, ahora sí, señor magistrado, porque ya yo me estoy conectando desde un celular, ¿no?, que sí tiene la red. Lo que sucede es que siempre en el Ministerio Público, señor magistrado, falla a veces, pero ya me estoy conectando desde mi celular y allí voy a continuar ya para efectos de no interrumpir el desarrollo de la audiencia. Ya, el señor abogado del investigador solicita que la audiencia sea sin la presencia del canal de televisión, del Poder Judicial, porque el riesgo sería exponer cuestiones médicas propias del investigado sobre las cuales se basa la solicitud de traslado de viaje y sostiene que, supletoriamente, debe usarse, aplicarse el 357, el Código de Pulsar Penal, norma aplicable a juicio. En el apartado específico, número uno, relativo a la vida privada de las personas. ¿Cuál es su posición, doctor? El Ministerio Público se opone, ¿no?, a que esta audiencia se lleve de manera reservada, toda vez de que conforme lo establece la norma procesal penal, las audiencias reservadas están estipuladas claramente o taxativamente en la norma procesal penal y mi pedido lo voy a fundamentar al amparo de lo que establece la Constitución Política del Perú, el artículo 139, inciso 4, y asimismo también, teniendo en consideración lo señalado por la defensa, el artículo 357 señala como regla general la publicidad, ¿no?, y el Ministerio Público considera de que lo alegado por la defensa no se subsume en el inciso que también ha alegado. ¿Cuál es el número de resolución, señor especialista de audiencias? Señor abogado, ¿algo que agregar? Solo deme 20 segundos, señor magistrado. Es cierto de que el principio general aplicado a todas las audiencias es el principio de publicidad, sin embargo, este principio tiene excepciones establecidas en el Código. Ahora, el Código ha establecido estas excepciones en una norma relacionada a juicio oral, sin embargo, la ausencia de una normativa específica no exime la posibilidad de generar excepciones en base al título preliminar del Código Progresal Penal que señala un mandato de optimización para el juez que, ante los vacíos, igual el señor juez tiene que tomar una decisión. Eso primero, para señalar la base que sí tiene para poder tomar esta decisión. Y segundo, muy brevemente, parte de la información que le voy a brindar son los lugares donde mi patrocinado se atiende, los médicos a los cuales visita, los análisis, las recetas médicas, las operaciones que ha tenido, es decir, información estrictamente privada e íntima. Es por ello que reafirmamos que en base al derecho a la intimidad, en base a supletoriamente el artículo 357, numeral 1, literal A, o en su defecto en base al título preliminar que establece el mandato de optimización para vuestro despacho, solicito que la audiencia se realice de manera privada. Solo eso, señor magistrado. Muchas gracias. Ya, gracias. Bien. Señora Fiscal, ¿algo que diga? Sí, señor magistrado. El Ministerio Público entiende lo que alega la defensa, sin embargo, la defensa no está señalando de qué manera podría afectar la vida privada y la integridad física de su patrocinado al llevarse a cabo esta audiencia de manera oral. Efectivamente, la norma establece como regla principal la publicidad, sin embargo, las excepciones tienen que estar debidamente motivadas, entiendo, por vuestra judicatura y como antecedentes debidamente justificados o sustentadas por la defensa. Muy bien, señorita especialista de audiencias, ¿qué números continúa? Resolución número, sí, resolución número 173, señor magistrado. 173, ¿no? Bien. Correcto. Llamamos a emitir la decisión. Resolución 173, Lima, lunes 11 de diciembre del año 2023. Iniciada la audiencia para someter a debate el permiso de viaje de José Luis, o Luis José Navarro Giver, antes de iniciar con la misma, su defensa solicita que este se lleve a cabo sin una presencia del canal de televisión de este órgano judicial, este es Justicia TV, debido a que en el desarrollo de la misma se expondrán datos sensibles relativos a la atención médica de su patrocinado, motivo por el que solicita el permiso de viaje. De forma supletoria, hace la opción que debe aplicarse el 357, número 1 del Código de Corsión Penal, relativo a la intimidad del investigado, así también a la vida privada. A su turno, la señorita fiscal se opone porque sostiene que debe prevalecer el principio de publicidad y además no hay datos específicos que importen la protección constitucional del investigado que pudiera estar en riesgo al continuar el desarrollo de la audiencia con la referida publicidad. Muy bien, al respecto, siguiente punto, consideración de este juzgado. La cuestión previa ha sido planteada como... como un derecho del investigado a que no se ventile, exponga al público datos sensibles relacionados a los lugares, al nombre de los médicos, al nombre de establecimientos, horario de salida, horario de ingreso, atención médicas y al permiso de viaje por lo que solicitan. Y revisando el escrito presentado, es decir, la solicitud, encontramos como datos que se encuentran protegidos por la carta mama, como datos sensibles, como datos sensibles, piezas médicas de la historia clínica del investigado. También el dato de las afecciones a la salud, datos concretos de las afecciones a la salud que padecen. Luego se tiene el diagnóstico, diagnóstico médico, respecto a su estado actual de salud, que se encuentran evidentemente dentro de la historia clínica, que en efecto son datos que merecen la protección constitucional. Son datos sensibles. Por lo que advertimos que estamos frente al reclamo de la protección del derecho fundamental. a que se garantice que los datos personales contenidos en la historia clínica del imputado no sean reveladas, propaladas, a través de un medio de comunicación social, como es en este caso Justicia TV del Poder Judicial. Ello no limita que la audiencia se desarrolle bajo el marco de la publicidad. Esto es que el ciudadano tenga interés en el desarrollo de la misma, se vinculen a través del enlace virtual habilitado para la audiencia. Luego se tiene como datos sensibles el resultado del análisis clínico. Examinado al investigador. Aparece en efecto la intensidad del daño a la salud que sufre. En términos genéricos. En términos genéricos. Las constancias de atención. En términos. En términos genéricos. En términos genéricos. En términos genéricos. Muy bien. Entonces, de que sea expuesta ni por palabra a través de un medio de comunicación, sino más bien se exponga en el marco de la audiencia convocada únicamente con las partes concorrentes. Siendo así, este cuidado, como juez de garantías, va a atender la voluntad del investigado expuesto a través de su defensa, que los datos médicos específicos respecto a su afección, primero al diagnóstico, a la afección, al análisis y resultado del mismo, no sea propalado por un medio de comunicación como es Justicia TV, por lo que vamos a disponer un receso de tres minutos para que el canal de televisión del Poder Judicial se desvincule de la audiencia y continuar el desarrollo de la misma sin su participación. Resolución que se notifique en este acto la señorita fiscal. Señor magistrado, al amparo del inciso 1 del artículo 415, el Ministerio Público va a solicitar, va a interponer recursos de reposición a la resolución antes señalada por vuestro despacho. En mérito a los fundamentos que paso a exponer. La controversia jurídica que se presenta, señor magistrado, de acuerdo al pedido de la defensa, el Ministerio Público considera que los argumentos expuestos por vuestra judicatura se ha realizado una errónea interpretación de lo establecido en el inciso 1 del 357. Toda vez que esta norma señala que la excepcionalidad a que la audiencia no se haga de manera pública o no se lleve a cabo de manera pública tiene que, está taxativamente expuesto en el inciso A en cuanto a que se afecte directamente la vida privada de, en este caso, algunos de los participantes en el juicio oral, estamos utilizando esta norma de manera supletoria. Consideramos que no hay una afectación directa, de que la audiencia se lleve a cabo de manera pública. Y si a ello le añadimos, señor magistrado, que el pedido de la defensa no es reciente. Ya se han llevado a cabo diversas audiencias por el mismo pedido y se han llevado a cabo de manera pública. Vuestra judicatura ha llevado de manera pública estas audiencias y la defensa también ha participado de manera pública. razón por la que el Ministerio Público considera de que no existe una afectación directa a la vida privada de, en este caso, el procesado Nava Giver. Por el contrario, consideramos que debe prevalecer el principio de publicidad, no tal y conforme se han venido llevando a cabo las audiencias ante pedidos iguales o similares. Bien, doctora. Doctora, cuando usted señala pedidos similares, ¿ya hay un pedido similar resuelto en este caso? Correcto, señor magistrado. En el año dos mil veintidós, la defensa del procesado Nava Giver solicitó también autorización de permiso de traslado desde su domicilio que queda en el distrito de La Molina para trasladarse a la provincia de Cañete. Esto es en Asia, ¿no? Con la finalidad de que él pueda justamente tomar, ¿no? Sol, ¿no? Sol, ¿no? Una exposición al sol por un tema de vitamina D, ¿no? Es lo mismo que ahora la defensa del procesado está solicitando, ¿no? A partir de la quincena de este mes de diciembre, ¿no? También, doctora, si me pudiera apoyar con indicar cuál es esa resolución, porque si hubiera ahí un antecedente, tendría la razón, evidentemente. Mientras tanto, el abogado de la defensa, ¿no? La resolución... A ver, disculpen, señor magistrado, ahorita le voy a indicar la resolución. ¿Me permite unos treinta segundos, por favor? Treinta segundos. Señor abogado, mientras tanto, conteste la reposición. Muchas gracias, señor magistrado, y yo le voy a dar respuesta a la pregunta que está realizando. Es cierto que en este caso existen no uno, sino dos antecedentes de un pedido similar. El primer pedido se hizo el 4 de abril del 2022, cuando estaba a cargo del presente juzgado el juez John Piyaca. El presente pedido, la fiscalía no presentó posición y se respondió por despacho. Es decir, no hubo una exposición de la audiencia. Nuevamente, en noviembre del 2022, volvimos a realizar un pedido análogo, el cual se convocó a audiencia el día 23 de enero del 2023, donde vuestro despacho, ya a cargo de usted, señor magistrado, se emitió la resolución 161. Sin embargo, en esta audiencia no no hubo presencia de Justicia TV, señor magistrado. No se en esta audiencia no se ventiló la privacidad de mi patrocinado. Eso es respecto a la información que usted concretamente está solicitando, señor magistrado. Ahora, para dar respuesta concreta a la reposición que está señalando la representante del Ministerio Público, es importante tomar en cuenta que los aspectos médicos se encuentran regulados no únicamente por el Código Procesal Penal, sino por normas específicas que regulan la privacidad de esta información. Así tenemos la Ley de Sinistralidad, que establece que toda información médica tiene que ser privada entre el paciente y el médico. Se tiene la Ley 29.733, que de manera genérica regula la Ley de Protección de Datos Personales, señalando que información médica son considerados datos personales. Se tiene la Ley 26.842, la Ley General de Salud, que en su artículo 25 regula la privacidad de la información médica y el secreto entre el paciente y el médico. Es decir, señor magistrado, nosotros vamos a exponer información de índole protegida, no solo por el Código Procesal Penal, sino por estas otras normas conexas, y no estamos manifestando, mejor dicho, nos estamos oponiendo a que esta información sea expuesta de manera pública. El Ministerio Público lo único que ha señalado es establecer su disconformidad, mas no ha argumentado la existencia de un vicio en su resolución previamente dictada. Es por ello de que nos solicitamos que sea declarado infundada la reposición planteada por el Ministerio Público. La audiencia fue realizada el 23 de enero del 2023 y en ese acto de manera oral usted emitió la resolución 161 de dicha fecha. 161, ya, muy bien. Gracias. Señorita fiscal, ¿algo que agregar para emitir la decisión? Sí, señor magistrado. Verificado el incidente respectivo, la resolución es 160 de fecha 23 de enero del año 2003, la misma que también por el Ministerio Público ha sido recurrida. Todavía no hay pronunciamiento respecto a ello. Ahora, respecto a que no hemos invocado o justificado nuestro recurso de reposición, sí, el Ministerio Público indicó que había una errónea interpretación de la norma. Además de ello, se ha evidenciado de que falta de elementos de convicción señalados por la defensa para efectos de poder sustentar lo que dice la norma, que es la afectación directa a esa vida privada, que alega como derecho a la intimidad y derecho a información de carácter personalísima alegada por la defensa. ¿Ha concluido, Tara? Sí, señor magistrado. Entonces, vamos a expedir la siguiente resolución. Resolución 170 y... Señorita especialista de audiencia, ¿cuál es el siguiente? 174, señor magistrado. Gracias. Resolución 174. Lima, 11 de diciembre del año 2023. Expedida la decisión anterior, la señorita fiscal plantea la impugnación de reposición al amparo del artículo 415 de... señalando que su recurso se encuentra amparado con el número 1 del artículo 415 del código procesal penal. En el fondo sostiene que este juzgado habría realizado una aplicación incorrecta del artículo 357 del código procesal penal. Habría utilizado de forma supletoria una norma no considerada para juicio. Además sostiene que el investigado ya tiene como antecedentes dos atenciones sobre las mismas solicitudes... sobre la misma solicitudes de permiso de viaje y por las mismas razones de salud. Por ende, no estaría poniéndose en riesgo ningún dato personal. ningún dato personal. Además, indica que... ...entre el derecho a la publicidad y el derecho a la intimidad de privar al primero de ellos. En tanto, la defensa sostiene que los datos médicos de una persona no están necesariamente regulados en el código procesal penal, sino en la norma específica de... ...que garantiza la protección, la reserva de datos médicos que son sencillos. Sobre los antecedentes, indica que en efecto hay dos antecedentes. El primero, que fue atendido de forma directa, sin audiencia. Y el segundo, con audiencia, pero sin la presencia de Justicia TV. Sin la presencia de Justicia TV. Y se ratifica en suposición de que debe llevarse adelante esta audiencia sin la presencia de Justicia TV. Entonces, este juzgado va a indicar lo siguiente. La decisión anterior no fue... ...en la decisión anterior no fue tomada en cuenta la base procesal... ...que señala como argumento de reserva la defensa técnica. Como norma supletoria. ...sino más bien... ...este juzgado tomada en cuenta el derecho fundamental... ...de la reserva de la intangibilidad de datos médicos... ...que obran en historia clínica. ...y esto vinculado a la reserva y confidencialidad... ...en relación a los datos o información médica... ...que se expresa como la manifestación del derecho constitucional a la intimidad... ...como derecho fundamental señalado en la Constitución Política del Perú... ...que todo órgano jurisdiccional debe observar... ...porque el Estado debe garantizar... ...que por ejemplo a una persona vinculada a un proceso penal... ...y uno de los derechos que se encuentran restringidos... ...no es más que la libertad... ...y no otros derechos. En el caso concreto... ...el investigado... ...Luis José Navajir... ...se encuentra vinculado a un proceso penal con restricciones... ...esas restricciones... ...están relacionadas... ...a su libertad de locomoción. Precisamente esta audiencia se convocada para verificar... ...si hay lugar o no... ...se relativiza la restricción de locomoción. Pero... ...en una audiencia de esta naturaleza... ...estando de por medio... ...los datos ya señalados en la solicitud... ...es decir, datos sensibles... ...que únicamente obran en la historia clínica... ...no deben ser expuestos... ...de forma pública y manifiesta... ...a través de un medio de comunicación... ...por lo que... ...a fin de garantizar ese derecho... ...cuál es... ...el derecho constitucional... ...a la intimidad... ...vinculada a la reserva y confidencialidad... ...de los datos médicos... ...que obran en la historia clínica del investigado... ...debemos ratificarnos... ...en que esta audiencia... ...se desarrolle... ...no en forma reservada... ...reservada e importante... ...disponer que la audiencia... ...se llegue en forma reservada... ...importaría que ningún otro... ...ciudadano... ...se vincule al desarrollo de audiencia... ...por esa parte... ...lo único que debe... ...twidarse es que no se propale... ...de forma innecesaria... ...afectando de forma intensa... ...en derecho a la intimidad personal del investigado... ...pero sí... ...si algún ciudadano interesado... ...desea participar en el desarrollo de la audiencia... ...lo que tiene que hacer... ...es vincularse... ...a través del enlace que se comparte... ...ese extremo no está... ...en entredicho... ...es por ello que no se... ...aplica la norma... ...procesal que hace función... ...la defensa técnica del investigado... ...lo que se dispone... ...a través de esta decisión... ...y la anterior es que... ...de forma... ... desproporcionada... ...no se afecta... ...el derecho fundamental... ...a la intimidad del investigado... ...exponiendo... ...a través de un medio de comunicación... ...datos sensibles... ...que obra en su... ...historia clínica... ...la que será... ...utilizado para... ...argumentar... ...el permiso de viaje... ...ahora... ...con relación a los antecedentes... ...tal como señala... ...la agencia técnica del investigado... ...en efecto... ...el primer... ...la primera solicitud... ...respecto al mismo caso... ...fue resuelta... ...de manera reservada... ...y por despacho... ...sin audiencia... ...el segundo... ...el 23 de enero del año 1923... ...por este juzgado... ...también... ...fue resuelta... ...eh... ...de forma... ...eh... ...pública... ...pero sin la presencia... ...de canal... ...de televisión... ...de nuestro... ...órgano jurisdiccional... ...por lo que... ...por tales consideraciones... ...nuevemente... ...fundado... ...esta decisión... ...en... ...garantizar... ...el derecho... ...a la intimidad... ...que se manifiesta... ...a través de la reserva... ...y confidencialidad... ...de los datos... ...personales... ...obrante... ...en la historia clínica... ...del investigado... ...se dispone... ...que el desarrollo de la audiencia... ...se realice... ...de forma... ...se realice... ...sin la presencia... ...de medios de comunicación... ...en forma general... ...sin la presencia... ...de medios de comunicación... ...para tal fin... ...se va a disponer... ...el receso... ...de dos minutos... ...para que... ...el canal de televisión... ...de nuestra... ...entidad... ...se... ...desvincule... ...de la misa... ...señorita... ...especialista... ...de audiencias... ...receso dos minutos... ...luego... ...vuelva a... ...reactivar... ...la grabación del audio... ...deos... ...señorita...